¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notifícame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. ¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper. Y ya sabes que si te gusta, pues solo tienes que darle al botoncito de like, igual que solo son tres clics que tienes que hacer cuando vayas a la descripción. Y le dais al link que os he dejado, que es muy sencillo, solo tenéis que poner Permitir, Notifícame y Aceptar. Y os llegarán todas las notificaciones, de verdad chicos, hacedlo porque os enteraréis de todo, cualquier cosa que publique. Y viene muy bien. Mirad, como dije el otro día, he estado un poco fuera de cámaras, aunque no estuve mucho tiempo, vi esto y me gustó esta cocina. Y la verdad que como esto es bastante grande, digo, pues no sé, quizás quede bien aquí. Lo que pasa es que aquí queda un huequillo medio raro, que no sé cómo podría rellenarlo. Pero dentro de lo que cabe, esto me gustó así, es un poco extraño. Es que no digo que no, vale, no digo que no lo sea. Pero o podríamos ponerlo de esa manera, o podríamos ponerlo de esta. O bueno, no, aquí no, porque está eso, vale. O podríamos ponerlo de esta, que no sé yo de qué manera sería la mejor. A ver, si la pongo así, hombre, si la pongo de esta manera, por lo menos por aquí queda como que más huequito. Y de hecho creo que había una cosa, buah, de que había comprado yo esto, ya no me acuerdo. No lo recuerdo. Voy a dejar esto un momentito por aquí, vale, para que no me moleste, igual que la nevera. Esto era, a ver, vamos a hacer un poco de memoria a ser posible, que eso en mí a veces es bastante complicado. Porque suelo tener buena memoria, pero a veces, no sé, es una cosa rara. A ver, a ver, un poco de... Vale, era esto, perfecto, teníamos esto. Y creo que yo quería añadir uno en plan igual como este o algo así, que no tuviera nada. Este no tenía fregadero y vendría bastante bien. Y lo había comprado en... ¿Cuál era? ¿Marruecos, quizás? Había cogido yo el marruecos, creo que sí. O el tectona, creo que era... Bueno, pues no sé cuál era, la verdad. A decir verdad no lo recuerdo. Y luego esto teníamos la encimera blanca. Que bueno, si fuese gris vendría bastante mejor, porque sería como esta. Granito, mármol, allá marrón, mármol gris. Bueno, más o menos, ¿no? Pera africana o tectona. Vale, creo que vamos a poner de momento mármol gris, a ver qué tal queda. Y luego por aquí, tectona. Y los soportes blancos. A ver qué tal, a ver qué tal queda esto. A ver, para empezar si podemos ponerlo en algún lado. Y vemos si queda bien. Vale, para empezar lo de arriba, horrible. Vale, lo de arriba horrible. O sea, el mármol gris lo vamos a poner blanco a ver qué tal. Vale, por lo menos queda mejor. Ostras, que no tengo yo aquí. Vale, a ver, malo es que la diferencia entre este blanco y este gris no me gusta. Para empezar, esto, encimera blanca. La encimera esta es blanca, supuestamente. Porque yo eso sí que no lo cambié. A ver, ¿podemos venir a algún lado a probar esto un momentito solo? ¿Cabe aquí? Solo quiero probar si cabe para ver el color. Sí, ¿veis? Esto es blanco, supuestamente. O sea, de blanco no tiene nada porque esto es más gris ha sido que nada. Pero bueno, si dice que es blanco, dice que es blanco. Y luego parece ser que el resto sí que es igual, pero eso no. Bueno, y otra, otro cachivache de estos. Sin fregadero no había, a no ser este, que tiene fuegos. Y también, pues quizás nos podría venir bien. Vale, pues vamos a ver qué tal. No, esto no era. Estos. Vale, frontales. Guapo. ¡Oh, las rosas! Madre mía, qué locura. Acero. Esto no tiene en plan madera. Entonces ya. Pero esto sí. Y el tectona ese lo tiene. Vale. Pues este tendría que ser al revés. Blanco. Bueno, grisáceo. ¿Veis? Esto sería totalmente al revés. Y bastante más bajito, por lo tanto no me convence. Voy a intentar colocar esto un poco más hacia acá. No sé cuánto espacio necesite, la verdad, en este sitio. Vale, si hago así, necesitaría prácticamente toda la cocina. Y si hago por este lado, no me conviene porque yo lo quiero por el otro. Vale. Estoy intentando ver las diferentes posibilidades que hay de todo esto, ¿vale? Así que perdonadme porque es un poco locura. Lo sé, pero es necesario. Muy necesario. Vale. Es que necesitaría que esto fuera así. Y si lo pego ahí del todo... ¡Ay! Encima que no quepara por la puerta. Vaya por Dios. Si lo pego del todo, no... No creo que quede muy bien. Además estaría en un sitio un tanto extraño. A ver... ¿Cuándo puedo poner esto? Vale. Esto lo puedo poner aquí. Y como muy... Eso... Aquí. Vale. No llega, pero ni de casualidad llega esto. ¿Cómo podemos ponerlo? Es que quiero ser este lado... Quiero ponerlo más largo. ¿Por qué tiene que estar todo en mi contra? Si quiero hacer una cosa, ¿por qué lo puedo? Vale. Esto vendría siendo hasta aquí. ¿Veis? Y va a ser que no. Vale. Y si pongo esto... A ver. Obviamente así no... ¿Por qué no me deja darle la vuelta? Le doy, le doy, le doy... Y no me deja. Vale. Esto por aquí. Esto está en tope. Y de adelante también. Vale. De momento... Es que esto tiene que ir esquinado. Ay, qué rabia me dan estas cosas. De verdad. Es que es tremendo. Es que no quiero dejar esto solo. Porque aquí... Lo veo raro. Es que lo veo súper extraño. Y no me gusta. A no ser que hagamos... Otra cosa. A ver. Esto definitivamente creo que no nos va a servir. Nos vamos a quedar con esto. Pero claro. Esto tiene que ser... A ver. Aquí no queda bien. Para empezar. Porque está... Esto. Si no lo... Es que si no lo pondría aquí. Creo... Para mí el lugar ideal para esto sería aquí. Ahora mismo no puedo ponerlo. Porque estoy en medio. Mirad. Si yo pusiera esto aquí, para mí sería el lugar ideal. Pero no puede ser. Entonces... Pensé yo en ponerlo en aquella pared. Aquí. A ver, a ver, a ver. Que quede totalmente esquinado. Y totalmente atrás. Quiero cuadrarlo perfectamente. Vale. Al final, después de tantas vueltas. Lo hemos dejado en el sitio donde empezó. Así que yo creo que esa es la mejor manera de dejar todo esto. Obviamente aquí teníamos que poner un fueguito. Y lo quiero cuadrar un poco con el horno. Cosa que está bastante para otro lado. Pero no sé si lo puedo cuadrar perfectamente, la verdad. Bueno, perfectamente no voy a poder cuadrar nada. Pero... Así... Más o menos. Y esto encima... Vale, vale. De momento eso se queda así. Supuestamente esto es como una pequeña barrita para comer. Creo yo. Y luego tendríamos esto por aquí. Y aquí ya para salir, pues con algunos cajoncitos y esto. Y yo lo que había pensado... Ya que nos pasó anteriormente en alguna otra casa que no sabíamos qué hacer con una esquina que quedaba bastante fea. Pues pensaba hacerlo también aquí. Es decir, hacer así y poner aquí paredes. Porque poner algo ahí a mí no me convence, la verdad. Esto no podría ponerlo yo un milímetro, nada más. Más hacia allá porque no me cabe por nada, eh. Qué pena. Pues si no voy a tener que tirar las paredes que estoy construyendo. Vamos a ver si puedo ponerlo por casualidad de la vida. A ver, voy a dejarlo. Esto supuestamente... A ver. Necesito verlo yo de una manera buena. No puedo ponerlo más allá. Esto vale. Esto al fondo del todo. Por aquí. Y si lo pongo pegado a este lado, por casualidad... Aquí no me cabe la pared, ¿verdad? No, es eso. O sea, no... El hueco no se puede poner. ¿Por qué tienen que pasarme este tipo de cosas a mí? Con lo fácil que es hacerlo todo de cero. Poner las paredes y todo. How Flipper debería dejarme hacer lo que me diera la gana. A mí y a todos, claro está. Pero es que me molesta tanto no poder hacer algunas cosas... Que me pone de muy mal humor. De momento... Voy a dejar eso así porque no sé si dejar el hueco. Poner una plantita. Poner cualquier cosa que quepa. Porque, claro, si no puedo poner las dos paredes y que quede bien... Obviamente dejar una sola, pues... Como que no... ¡Uy, el martillo este! ¿Cómo se nota? Si ya da de primera. Si hace las grietas. Antes podía darle un par de veces que no se hacía nada. ¡Qué alegría, por favor! El martillo que conseguimos mejorarlo el último día. Me mola. Vale, luego... Necesitamos para comer una mesa. Y la nevera, de momento la tenemos aquí. Es un poco raro tener la nevera tan alejada, ¿verdad? No soy la única que lo nota. Quiero creer. Y si esto lo pusiéramos... Sé que soy muy pesada con los cambios estos, pero... Y si esto lo pusiéramos por aquí... Y la nevera justo en el otro lado. ¿Qué pasaría? A ver, necesito... Vendría bien algo que se cuadrara solo, ¿sabéis? Me ayudaría un montón. Porque esto es lo que más me cuesta a mí. Cuadrarlo todo en el lugar perfecto. Vale, esto por aquí. Y por ejemplo, la neverita esta... Ponerla en... En aquí mismo. No sé. Creo yo... Aunque aquí tengamos... Es que esto es claustrofóbico, por lo menos. Es que no me gusta. ¿Entendéis mi problema? De verdad, dejad por los comentarios si entendéis mis problemas con este tipo de cosas. Y siempre, siempre, siempre son con las cocinas. O sea, yo no sé qué tengo con las cocinas, pero... Problema asegurado. Vale. Entonces, la neverita puede ir... Por aquí. O sea, aquí hay un buen paso para que la gente pueda pasar. ¿Me entendéis? ¿Vale? Yo sé que me entendéis. Y luego podemos poner una mesita con sillas aquí. Por ejemplo. Vamos a ver. Una mesa a poder ser que sea... ¿Era tectona? Es que... Creo que era tectona. Voy a... ¿Sabéis qué voy a hacer? O lo voy a decir en un segundo. Voy a poner las lámparas de araña y voy a poner luces. Voy a poner estas, aunque luego no me las quede y las venda. Pero ahora mismo necesito... Poner luz aquí. Y luz aquí. Con un interruptor. Porque es que si no, no veo la madera. Y necesito que sean iguales. O lo más parecidas posibles. Vale, el interruptor ya estaba. Perfecto. Encendemos luces. Y esto, ¿cómo se ve? Bueno, pues se ve poco, la verdad. ¿Puedo cambiarla de sitio? Es por ver nada más. Vale. Vale. Pues ahora voy a ir a mesas. ¿Dónde están las mesas? Aquí. Y vamos a ver qué tipo de mesas nos sirve para este sitio. Algo que tenga... A poder ser tectona. No sé yo si habrá alguna que la tenga. Y me va a facilitar mucho como no sea así. Porque si no voy a tener que... Apañármelas con otra. ¿Esto qué es? Esto es un taburete. Oh... Blanco... Negro... O marrón. A ver... ¿Cómo es el blanco? ¿Queda bien aquí? Yo creo que sí, eh. Y podemos ponerlo aquí. Y si alguien quiere comer, pues en este huequito. O simplemente ponerse ahí, que lo haga. Para charlar mientras se toman un café o cualquier cosa. No lo sé. Eh... Vale. Mesas, mesas. Tectona. Marruecos. El marruecos también me gustaba bastante. No. El marruecos también me gusta bastante. Pero no es esto, supuestamente. Es la pena. Y yo no sé si habré visto alguna vez una mesa que tenga la posibilidad de comprarla. Tectona. La verdad es que no tengo ni idea. Y no quiero encontrar otra. O sea, no quiero. Tener que cambiar ahora todo esto. Ay, ya. Es que mirad. Es totalmente diferente. Y no puedo poner ese tipo de cosas diferentes. Ay, no. Escarlata no. Marrón quería darle. Pero es un marrón feo. Ese marrón no me ha gustado. ¿Y qué va? No hay, no hay. ¿Cómo lo hacemos? Que alguien me ayude, por favor. Eh... Gris. Nogal. Caoba. Y pino. Estas, desde luego, que no. Roble, palisandro, pino o caoba. ¿Sabéis qué es lo que voy a hacer primero? Cambiar el suelo. Me está poniendo muy nerviosa el suelo. Porque el suelo también es oscuro y no me deja ver las cosas bien como yo quiero. ¿Qué suelo podemos poner para la cocina? Valdosas de cerámica. Hombre. Ya que en el baño pusimos, si no me equivoco, estas, a la cocina podemos intentar ponerle esta y a ver qué tal queda, ¿no? Vamos a hacer así. Y a venir supuestamente hasta aquí sin liar nada. Vale, queda bien. Es lo importante. Y esto hasta aquí también. Bien. Perfecto. Y ahora, por lo menos, se ve un poquito más clarito el suelo, que me ponía muy nerviosa verlo tan oscuro. Y vamos a seguir. De madera. No me gusta esta mesa. Aunque no sea tectona, que se parezca algo, no lo sé. Blanco. Vale. Las piernas. Negros. Cerezo ácido. No. Ay, qué bonito. Por favor. Ese me gusta un montón. Nogal. Palisandro. Hombre, dentro de lo que cabe, el palisandro este es oscuro y no se nota tanto. ¿Vale? El palisandro... Puedo quizás apuntármelo. No lo sé. Y el roble va a ser que no. Ay, ya. Cerezo ácido. Rojo. A ver quién le ve rojo a eso. El marruecos. Marruecos por aquí. Qué alta, ¿no? Es la mesa esta. Es muy ancha y muy alta. Vale, el marruecos es bonito, pero... Malo de momento. Y el palisandro. Es que el palisandro... ¿Veis? En esta, por ejemplo, se nota un montón que es como más un color morado. Es súper extraño. Y esta no me convence. Esta es demasiado larga, pero bueno, por mirarla a ver qué tal... Tampoco pierdo nada. Ostras, qué larga es esta mesa, por favor. Y esta, marrón, escarlata o negra. ¿Sabes qué? Voy a mirar un momento en lo de armario de cocina. Quiero probar una cosita pequeña nada más. Que esto no vamos a tardar nada. Aquí tenemos la encimera color blanco. Por cierto, tenemos blanco, mármol, tectona, marruecos, cereza... Dios claro, bla, 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 bla. Vale. Y luego aquí teníamos tectona... Marruecos. Teníamos el marruecos. A ver. Puede ser que vea yo un momento esto. Es muy diferente esto a esto. Es que no sé si tengo el tectona o el marruecos, la verdad. A ver. Vale. Estoy intentando fijarme, eh. Porque son muy parecidos. Y a lo mejor tengo puesto el marruecos. ¿A qué se parece más? ¿A este? Es una misión imposible saber esto. Se parecerá más esto, tectona o marruecos. O esto. Yo es que no veo gran diferencia. La verdad. Así que lo que voy a hacer ya directamente es ir a la mesa y comprarme la marruecos. Porque creo que es exactamente igual. Prácticamente no le veo mucha diferencia. Mesa, 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 mesa. Aquí. ¿Y cuál era la marruecos? Esta no era. Esta creo puede ser. No. No había más arriba. Esta estaba... Ahora resulta que no la encontraré. Veréis vosotros. Marruecos. Aquí. Vale. Y aunque sea un marruecos diferente. O yo que sé. Porque eso no se parece mucho. La vamos a poner por aquí. ¿Eso? Veréis. Porque ya se me están ocurriendo otras cosas. Jeje. De verdad. Que el día que yo me ponga de acuerdo en algo en un momento. Será un milagro. Esta mesa en blanca. Porque es lo que iba a pensar yo. También podemos ponerla blanquita. Es decir. No tenemos por qué ponerlo de madera. ¿Por qué tanto lío yo con las mesas? Y podemos hacer así. Y tener esta tan mona. Y es más chiquitita. Más recogidita. Y me sirve para mí. Por ejemplo. No lo sé. Digo yo. Vamos a las sillas. A ver qué liamos ahora con las sillas. Una que sean cómodas para comer. Le damos unas sillas cómodas para comer. Mirad. Esta por ejemplo. La veo bien. Veo bien. Esta. Silla Smore. Estas también. Las veo bien. Aunque esto puede estar un poquito durito. Esto también está bastante cómodo. Parece ser. Y estas. Pero estas. Lo malo que tiene es que son verdes. Y no se les puede cambiar el color. Por lo tanto. No me sirven. Esto. También podría venir bien. A ver un momentito. Para estas. Y es más. Es más del toque. ¿Verdad? Estos taburetes son como más antiguos. Y esta sillita es más mona. Metálico. Blanco. 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 Rojo. Negro. Naranja. Vale. Pues voy a poner estas aquí. Me parecen mucho más bonitas. La verdad. Aquí. Y aquí. Ay. Sí. Sí. Me ha gustado. Me ha gustado. Vale. Por lo menos hemos hecho algo que ha quedado bien. Luego. Esto. Tenemos. El blanco. El negro. El naranja. Y el rojo. Oye. Podéis. Dejadme un momento. Mirar. Como queda. Esto. Quizás un poco raro. ¿No? Luego tendríamos estas. Que tampoco quedaban mal. Palisandro. Vale. Me gusta la combinación. ¿Eh? Me gusta la combinación. Cerezo. Ácido. Pino. O gris. Vale. Me gusta la combinación de esta silla. Y vamos a ver por último esto. Blanco. Color crema. Rojo. O flores grises. Ay. Qué bonita. En verdad está bonita. No voy a decir que no. Pero creo que me voy a quedar con esta. No sé. Me ha gustado. Y sobre todo. Mirad. Si yo la compro en blanco. Queda todo muy blanco. ¿No? Muy raro. Con el suelo y todo. Pero sin embargo. Si las compro palisandro. Que son un color más oscuritas. Creo que quedan bien. Y como esto también se ve oscuro. Aunque no sea el mismo tono. No se aprecia tanto. Por lo menos. Eh. Yo quiero verlo así. Porque no me quiero volver loca. Así que vosotros hacedme caso. ¿Vale? No se nota tanto. A ver. Esto. Quiero dejar las cuadraditas. Ya sabéis que a mí me gusta dejarlo todo bien. Esto por aquí. Y esto por aquí. Esperad. Por aquí no. Porque no estoy viendo. Ahí. Perfecto. Todo cuadrado muy bien. Aunque también es verdad que podríamos. Eh. Ponerlas. No. O sea. Estoy pensando. Podemos ponerlas más aquí. O sea. Más en esa a la derecha. Más pegadas a la pared esta. Podríamos ponerlas en horizontal. O incluso en esta pared que está vacía. Pero creo. Es que. ¿Por qué la lío tanto? ¿Por qué me doy cuenta de las cosas cuando ya están hechas? Me da tanta rabia. Es una cosa que puede conmigo. Porque. Pierdo tiempo. Y no me gusta perder tiempo. Sobre todo en este juego. Que hay muchas cosas por hacer. Mirad. Y así no le da directamente a nadie el radiador. Es decir. La puedo poner por aquí la mesa. Incluso más pegada. No pasa nada. Porque mientras no se ponga el radiador. Tampoco. Tampoco nadie se va a morir. De calor. Ni de nada. A ver. Esto. Lo vamos a dejar aquí. Venga. Venga. Ya está. Que esto ya está hecho. Diría. Y lo pongo ahí. Simplemente por el hecho de que está el radiador en medio. Y no me gustaría que estuviesen las sillas ahí. Porque quedaría medio raro. Porque si no. También. Os aseguro una cosa. Lo pondría más pegado a esta pared. Me gustaría pegarlo más. La verdad. Pero el radiador ahí. Pues me incomoda bastante. Es el problema que hay con estas cosas. Que ya las cosas del juego. No podremos cuadrarlo nosotros mismos. En lo que hay. Y en lo que hay. Vale. Esto va para el otro lado. Esto va aquí. Y. Si no me equivoco. Aquí. Todo cuadradito. Aquí se puede pasar sin ningún problema. Tenemos espacio. Esto está supuestamente bien puesto. La campana encima perfecta. La nevera. Bien en su sitio. Y poco más le faltaría a la cocina. Obviamente. Vale. Aparte de pintarla y todo. Que ya vemos como está. Pero es un gran paso. Porque el otro día. La verdad. Es que no lo habíamos conseguido. Y hoy. Pues ha quedado bastante bien. Y la verdad. Es que no tengo ni idea. Ahora mismo. De como podríamos hacer. La cocina. Porque una cocina de madera. Como que quedaría raro. ¿No? Y una cocina con algo así. Quizás también. Es que no. Porque los colores no quedan muy bien. Quizás tengamos que pintarla. Aunque me gustaría usar algo de esto. Pero. Estaría bien poner algunas baldosas. Algunas cosas. En plan. O algo así. No lo sé. Lo intentaré probar. Y veré como queda. Y según quede. Ya lo haremos en el siguiente capítulo. ¿Vale? Yo creo que por esto. Ha estado bastante bien. Creo que es un gran logro. Haber terminado. Una cocina diferente. Que no sea de armarios individuales. Que sea uno así único. Ha quedado bastante bonito. Por lo menos. A mí me gusta. Así que le queda. A lo mejor. Alguna estantería. Que ponga por algún lado. Y algo así. Pero de momento. Me ha gustado el resultado. Si a vosotros también. Pues por favor. Decídmelo. Porque no me quedo tranquila. Hasta que vosotros no me decís. Si os gusta o nada. Y ya sabes. Que si te ha gustado el vídeo. Y no quieres perderte nada. Solo tienes que ir. Al link de la descripción. A hacer lo que os he dicho al principio. Y líquedame. Y dejame un comentario. Adiós.